Y antes de ir con esos datos, quiero que vean una de esas imágenes curiosas que ha dejado la jornada electoral, pero aquí, en Medina del Campo. Ven esta imagen. Al lado del Palacio de Dueñas, la mesa 2-1-B, ahí aparecía un sobre, un sobre con el dinero que ustedes ven en sus pantallas. Hablamos de bastante dinero, mil pesetas, diez mil pesetas, billetes de cinco mil, en fin, toda la moneda que había antes, ahí estaba metida en un sobre con una nota que ha traído referencia precisamente a la jornada electoral, a las elecciones. Esto pasaba ayer en una de las mesas. ¿Y qué ha pasado en todas en global? Pues ha pasado que ha ganado aquí en Medina el Partido Socialista. Pero, ojo, gana el Partido Socialista con muy poca diferencia del Partido Popular. Nosotros ayer fuimos a las mesas electorales. Vean las imágenes que captamos con las cámaras en ese momento del recuento. Sedes Partido Popular, Partido Socialista. Vamos con los datos. Jornada electoral del día de ayer, 10 de noviembre. Partido Socialista, 3.553 el día de ayer y hace seis meses 3.705. Como ven ustedes, ha perdido algo más de 200 votos el PSOE aquí en Medina. Partido Popular, ayer 3.325. Hace seis meses 2.784 votos. Aquí decir que el Partido Popular ha ganado casi 600 votos en Medina del Campo. El varapalo de la jornada electoral fue para Ciudadanos. Ayer aquí en Medina 935, hace seis meses 2.697 votos. La sorpresa para muchos de la jornada fue Vox, que ayer aquí en Medina 2.283 y hace justamente seis meses 1.723. Y unidas podemos en Medina 1.084 votos, hace seis meses 1.314 votos. Si sumamos los votos de izquierdas a Medina del Campo, pues casi 600 votos menos han tenido las dos formaciones políticas. Sube de una forma tremenda, tanto Vox como así lo hemos indicado el Partido Popular. Nosotros esta mañana hemos acudido a la cita. Nos han llamado, nos han convocado en el Partido Socialista. Y el secretario general medinense, Manuel Pascual, hacía esta valoración de la jornada electoral. Nos vemos. Os hemos convocado para analizar un poco los resultados, tanto a nivel nacional como a nivel local de las elecciones generales. Y, bueno, como todos sabréis, el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones una vez más. Los ciudadanos españoles nos han vuelto a dar su apoyo y su confianza. Ahora es responsabilidad del resto de grupos políticos el facilitar un gobierno. Yo creo que la ciudadanía ha hablado y el PSOE ha hecho su trabajo. Hemos vuelto a repetir aproximadamente, tanto a nivel nacional como a nivel local, los resultados de las elecciones anteriores, muy similares. A pesar de que ha habido unos puntos de diferencia por debajo en las otras elecciones, como digo, hemos obtenido casi el mismo número de votos. El PSOE va a dar estabilidad a este país. Por fin nos vamos a empeñar en formar gobierno. Vamos a hablar con todos los grupos políticos que abogen por la democracia, que abogen por el respeto y la igualdad entre todos los españoles. Ahora sí vamos a formar gobierno. Ahora sí se llevarán a cabo políticas activas, como políticas en empleo, en educación, en sanidad, que están necesitando todos los españoles y ahora sí mejorará la situación de todos los ciudadanos con un gobierno progresista como es el del Partido Socialista. Hemos podido ver la fuerte irrupción de Vox y la bajada de Podemos. Esto es debido a la política de crispación, a la política del odio, a la polarización de la ideología, que no va a ayudar en nada a la convivencia entre los españoles. Y ahí se van a encontrar los ciudadanos al Partido Socialista, que es el partido de todos y de para todos. En Medina del Campo hemos obtenido 3.557 votos, muy similar a, como decía, las elecciones generales anteriores, pero sí que señalando con una participación menor, una participación con siete puntos por debajo. Y esto nos envía un mensaje, que a diferencia de las elecciones municipales, donde descendimos bastante en el número de votos, nos envían un mensaje los ciudadanos de que vuelven a confiar en el Partido Socialista. Apuntamos aquella vez que los medinenses querían un cambio, que los medinenses querían un peso distinto. Esto nos da fuerzas y una base y un punto de partida desde donde trabajar de cara a las próximas elecciones municipales. Y mañana mismo convocaremos una ejecutiva, que posteriormente convocará una asamblea para la semana que viene, donde analizaremos con todos los militantes las elecciones. Pondremos puntos en común lo que necesita Medina y se lo intentaremos hacer llegar a nuestros compañeros de Madrid. Nosotros defenderemos a nivel local todos los derechos de los ciudadanos con medidas y propuestas progresistas y empezaremos, como digo, a trabajar a partir de hoy por todos los ciudadanos de Medina del Campo. A pesar de que otros partidos de nivel local no se presentan, sí que creemos que ese espacio lo ha rellenado Vox y vamos a trabajar porque esta crispación, esta nueva forma de hacer política de división, de odio y de rencor, vamos a trabajar para que no sea así. Aquí en Medina del Campo estamos viendo cómo el Partido Socialista, que ha sabido gobernar, que ha estado en el Gobierno, sabe las dificultades que conlleva esto. y vamos a proponer una actitud constructiva, ya se ha visto en los últimos plenos, como el Partido Socialista es un partido serio y los ciudadanos de Medina nos van a encontrar siempre a su lado. Pues eso puede ser debido a la abstención, a la menor participación y a la aparición de otros grupos políticos como la CUP, que nunca ha tenido representación, el bloque y Teruel Existe, por ejemplo. O dices, a nivel local. A nivel local, pues ha habido abstención y diferentes fuerzas políticas que han aparecido. Pero vamos, no es significativo porque han bajado siete puntos menos y el Partido Socialista ha obtenido prácticamente el mismo número de votos. Y del Partido Socialista nos hemos marchado al Partido Popular a hablar con Luis Carlos Salcedo, el presidente del PP en Medina del Campo. Bueno, pues muy satisfechos porque hemos visto que los medinenses han vuelto a recuperar la confianza en el Partido Popular de Medina del Campo, con un crecimiento de 500 y pico votos. Además, ya nos encontramos muy cerca del Partido Socialista con respecto a las elecciones que se celebraron en abril. Por tanto, mucha satisfacción. Se empieza a ver el buen trabajo que es de tanto la Junta Directiva Local como por parte de los afiliados, como por parte del equipo de gobierno encabezado por Guzmán Gómez. Empieza de nuevo en Medina del Campo a confiar en las siglas del Partido Popular. ¿Sorprendido por algún resultado en concreto? Bueno, pues precisamente estamos todos sorprendidos por el gran crecimiento que ha tenido Vox, tanto en Medina del Campo como a nivel nacional. Vox a nivel de Medina del Campo ha sido la fuerza política que más ha crecido y señalar también la debacle, por decirlo de alguna manera, del Partido de Ciudadanos, que ha llegado a perder alrededor de mil votos. Es una barbaridad para Medina del Campo. Bueno, en definitiva, el Partido Popular se sigue manteniendo como, en este caso, segunda fuerza, muy cerquita ya de la primera fuerza política que es el Partido Socialista, tan solo a 200 votos, hace seis meses estábamos a mil y pico votos, con lo cual se nota que en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, se vuelve a recuperar esa confianza que alguna vez se perdió en el Partido Popular.